¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por acá, profe, mire, siguiendo de cerca la selección. Por ahí, profe, vimos que llamó a un chico, creo que se llama Rafael Tejada, ¿no? Que es un delantero del FAS. Cuéntenos qué le ha parecido, cómo lo ve, cómo ha visto el desarrollo de este chico. Entiendo que tiene como 16, 17 años. Sí, ya debutó un partido con FAS. Yo estuve viendo por televisión y después fui a ver ahí la FAS, pero no lo hicieron. Pero lo quisimos traer porque creo que tiene algo interesante y queremos verlo. Así como en una instancia hicimos con Harold. Entonces, esta semana va a estar con la mayor. Él ahorita es parte de la sub-22. Pero hablé con Kiko y me dije que quería verlo con la mayor a ver cómo se desempeña. Y después veremos a ver qué pasa. ¿Usted no lo había sabido de él como miembro de las inferiores del LFC, profe? No, no. Es que a veces todos los equipos de la MLS tienen varios diferentes programas. A veces son afiliaciones. Claro. Y a otras están directamente con la academia. Entonces, yo me di cuenta cuando él estaba acá. Creo que Octavio Zambrano me había platicado un poco de él y yo le dije que lo iba a ver con más tiempo. Entonces, como te digo, lo vi unos minutos que hubo con FAS y dije, bueno, quiero verlo. Y después fui a ver el entreno de FAS también el miércoles pasado. Entonces, decidimos verlo. Y Kiko me había platicado de él también porque ya había estado con la sub-22. Así es. Profe, me imagino que vio el gol de Leonardo Menjibar esta pasada jornada. Sí, sí, lo vi. Le quería preguntar, ya sabemos el talento que tiene, pero ¿cómo se desarrolla un jugador así? Un jugador que es diferente para que continúe su ascenso deportivo, para que siga ahí, que no sean solo chispazos. ¿Cómo se lleva un jugador de este calibre? Bueno, yo creo que, una, él tiene talento natural, ¿no? Hay cosas que al jugador, por ejemplo, cuando se habla de dribbling, de decisiones, de cintas, esas cosas es muy difícil enseñarlas. Lo más importante para él va a ser, una, que después que él está recibiendo el ojo de esto, porque no se le vaya a subir a la cabeza, porque al final a veces los jóvenes se dejan llevar por algo así y paran de trabajar, paran de perfeccionar otras cosas y ya se acostumbra, porque la prensa los alaba y todo. Entonces creo que tienen que tener cuidado en eso. Lo otro, creo que con él, para el nivel internacional, ya no estoy hablando de la liga nacional donde él compite, él tiene que seguir creciendo y aprendiendo, porque a nivel internacional, pues, es un nivel más alto, jugar más rápido, con más conocimiento de cómo jugar. Yo he sido un comentario hace unos días que, no sé si ustedes vieron el partido contra Honduras y Estados Unidos, ¿no? Sí. En los primeros minutos, creo que un hondureño lo tiró físicamente, entonces, ya estás hablando de otro nivel, en Estados Unidos lo mismo, lo hicieron en la entrada, entonces, él tiene las cualidades para seguir creciendo. Ahora, prácticamente hay que ayudarle bastante, o sea, dónde va a driblar, cómo va a driblar, ayudarle a cambiar ritmos durante el partido, ayudarle a jugar sin pelota, ayudarle a recibir en la marcha, no esperar, entonces, todas esas cosas, ya alguien que está trabajando con él diariamente en su equipo, tiene que ayudarle. Nosotros lo intentaremos aquí, en el microciclo, ayudarle a él, ver videos con él, darle, más que todo, más conocimiento para que él, ya cuando, ya tomó el primer paso, quiera jugar dos partidos importantes a un nivel internacional, y ya sabe lo que es eso, y solo tiene que ser más constante, y mejorar su juego colectivo, y individualmente para poder competir y ser ya, como diría, constante, ya que eso es lo más importante, porque hoy ya van a empezar a verlo, todo es de afuera. Bueno, ¿qué tal el profesor Pérez Leal a la Sergio Guayardo? Yo tengo una duda, mi duda es la siguiente, tengo un jugador que yo lo agarro un poquito, acaba de mencionar usted que tiene que colaborar mucho su equipo, para ayudarle a que sea menor el trabajo, que sea solamente el trabajo de pulir el de la selección. ¿Existe una comunicación grande con los demás entrenadores para que esto se logre? Mira, nosotros hemos empezado primeramente a trabajar y a comunicarnos con, uno, con los preparadores físicos de ellos, ¿no? Nosotros antes, después de cada microciclo de partidos internacionales, se les manda una información de todos los jugadores que han participado en la selección. Después lo otro, hemos hablado con los jugadores también, que hablen con sus clubes, porque es importante que ellos tengan esa comunicación con los clubes, que se les dé un trabajo, ¿verdad? Cuando haya tiempo, cuando puedan hacerlo, para ellos mejorar su juego individual, estoy hablando de sus posiciones. No he tenido todavía, he hablado con dos entrenadores ahorita de la liga mayor, personalmente porque me he dado cuenta también que ellos han sido abiertos. Bueno, pues, entonces, la semana pasada yo estuve en el entrenamiento de FARC. Y estoy hablando con Marenco, que es el nuevo técnico ahorita de la selección. Tenía con Carlos Sombrano, hablando de jugadores, de cómo podemos ayudarles, cómo nos pueden ayudar ellos para cuando vengan a la selección. Después ya también he tenido prácticas bastante interesantes y muy positivas con Vini, el técnico de Águila. Y espero tener con los otros entrenadores igual, con Memo Rivera, pues, lo conozco bien, hemos platicado con el Zarco también, que han tenido jugadores en la selección, con Dawson Prado, han hablado un par de veces. Pero lo que nosotros queremos es, básicamente, ya cuando estemos con una lista definitiva, ¿no? Antes de viajar a Asia y a Copa de Oro y a tener un poquito más comunicación con ellos para que todos nos puedan ayudar. Para que ellos también, pues, sus jugadores, cuando vengan a la selección, estén en un modo de preparación que a nosotros nos ayude. Y a ellos también, pero sí, es importante esa comunicación porque al final la selección no puede desarrollar jugadores, es imposible. Eso ya queda de parte de cada club y de los técnicos que ellos tienen para que ellos puedan seguir creciendo en su equipo y después en selección. Profesor, de lo que habla con los técnicos, ¿qué cree que es lo más importante? Porque a veces uno piensa, ¿cuál es la alimentación de estos jugadores técnicas de entrenamiento, pero también incluso descansos y horas de sueño? ¿En dónde se hace más énfasis para que el jugador mejore dentro de sus clubes? Mira, hay varios factores. Yo creo que uno de ellos es que ellos estén prácticamente teniendo minutos para jugar. Ahora, esa es una decisión, claro, de los técnicos. Por eso es que cuando los jugadores vienen aquí a la selección, nosotros insistimos que cuando ellos llegan de regreso, ellos tienen que estar bien, ellos tienen que entrenar bien, ellos tienen que sacrificarse, cuidarse, porque en un equipo, vos lo sabés, el técnico tiene básicamente opciones, dónde va a jugar a sus jugadores, quiénes le están rindiendo más, si es de selección o no. Obviamente a veces uno piensa, bueno, si un jugador es de selección, tiene que estar de titular. Pero no es así. A veces los jugadores se relajan y no entrenan bien o no tienen competición y no quieren hacer ciertas cosas. Entonces él tiene el técnico y algo nos te dijo que tiene mano dura y dice, bueno, no importa que estés en selección. En selección podés estar y jugar bien, pero si no venís y trabajás, no haces lo que yo te digo, entonces vamos a jugar. Y yo pienso que así debe de ser, porque al final queremos que estén bien en selección y estén bien en el equipo. Lo otro, creo que me mencionaste de alimentación y reposo. Y eso te voy a decir una cosa, es un problema grande aquí en el trabajador. ¿Por qué? Porque básicamente mucho de eso incluye que tenés que tener un presupuesto para todo tu plantel en el equipo. Y aquí en el trabajador todos lo sabemos, los equipos tienen problemas económicos. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, yo hablo con Cabal Zeta, ¿no? O sea, él está con la selección y yo hablo con él muy a medullo y le pregunto, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando? Y me dicen, mire, profesor, básicamente yo estoy trabajando en esto, vengo temprano, desayuno en el club, voy al gimnasio, me dan un programa, antes de salir a entrenar, termino el entreno, yo me quedo haciendo algo extra, almuerzo ahí, porque ellos tienen una dieta específica para cada jugador. Ahora, claro, ninguno de los equipos nuestros en el trabajador tiene eso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ya, ya empezamos, ya nosotros contratamos una persona nutricista para que nuestros jugadores de selección tengan ya un programa de menú para ellos en alimento adecuado. ¿Por qué? Porque al final, cuando ellos salen de sus clubes, ellos se van para sus casas, ellos tienen que ir a alimentarse y comer, entonces ya con esta persona ya se les dio a varios jugadores ya de selección un menú que ellos tienen que seguir. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ellos vienen a la selección, y lo hemos dicho ya bien claro, el jugador que era en la selección pasado de peso, cuando ya se les dio a este programa, con la nutricionista que está trabajando con la selección, y no hacen caso, entonces ese jugador se va a ir de regreso para su casa, de regreso para su equipo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intentando que cuando vengan a la selección, por causa de lo económico de esos clubes, que no tienen todas estas cosas, tratar de ayudarle. Así le ayudamos al club y ayudamos a la selección. Pero si ya el jugador decide que después del entreno, después que le andas el menú correcto, se va a comer siete pupusas, cinco tortillas, una Coca-Cola, ¿ok? Y no sigue al pie de la letra, necesitamos que él siga para poder venir en condición óptima y competir internacionalmente, entonces quiere decir que ese jugador no quiere compromiso. Entonces, se va a descartar. Entonces, son las cosas que nosotros estamos tratando de ayudarle. La recuperación es otra. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos, yo creo que ustedes ya lo han visto o han oído, cuando el jugador viene acá, nosotros ya tenemos como, creo que son seis o ocho pares de unas botas que cuestan como mil ochocientos dólares, dos mil dólares. Unas que se inflan, por favor. Sí. Entonces, esas botas se las ponen al jugador por cierto tiempo y eso te ayuda a recuperarte mejor en tus músculos. Estoy seguro que la mayoría de equipos no tiene esas herramientas por lo económico. Entonces, queremos que cuando vean el jugador aquí, haga eso. Y lo otro, creo que seguimos insistiendo y ustedes lo saben bien, los microciclos acá no solo es de jugar fútbol, no solo es de entrenar en el campo. Es de alimentación correcta, es de recuperación, es de tenerlos a ellos que cuando se vayan de aquí, pues se vayan mejor. Entonces, todas esas cosas estamos tratando de hacerlo nosotros en un club, en un club de alto nivel y que tiene todas estas instalaciones, como te lo dije de Alajuelense, por ejemplo, en Costa Rica. Ese club se encarga de todo esto que nosotros estamos haciendo en selección. Porque también esos jugadores, es una propiedad de ellos, que ellos han invertido y algún día lo van a vender. Entonces, tienen que prepararlos bien en sus equipos. La selección es nomás el pínaco, como se dice, para que ellos puedan ser vistos. Pero vos invertís en un jugador, vos le pagas a un jugador 200 mil dólares o 100 mil dólares, digamos, al año, porque lo querés tener en tu equipo que juegue bien y después venderlo. Entonces, tenés que alimentarlo bien, tenés que darle una preparación bien en tu club, pero eso se necesita dinero. Y ahorita, lamentablemente, la mayoría de nuestros equipos no tienen o no quieren invertir en este momento en eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Otra cosa, el condición se nos dejó. Sí, lo siento. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo. Y pues, bueno, muchísima suerte y mucho trabajo para este microciclo. Gracias, un placer. Cuídense.